Me humillaron sin saber quién soy Juzgan a la gente por el billete que ganó No se dan cuenta que pa' hacerlo hay que ser más cabrón Y al que miraban para abajo la vuelta les dio Y amantes en el cuello vivís Y a veces me visto de Gucci de frente a los pies Reloj de Rolex y cartera y tengo como 10 La camioneta de mis sueños ya me la compré Y si me dicen presumido por vivir como yo vivo Yo solo disfruto de las cosas porque calo un chingo